Hola, soy Orián de Grupo A. Hoy tengo conmigo el equipo X-Tip 2001 ACDC de la línea Axoware. Es un equipo de 200 amperes pensado para soldar aluminio. Dentro de la caja encontraré el equipo, una trocha WP26, cable de masa, manual y un regulador de presión. Se puede adquirir un control remoto inalámbrico para regular todos los parámetros de soldadura o un pedal inalámbrico para regular la corriente. Es un equipo monofásico de 200 amperes al 40% y 120 amperes al 100%. Cuenta con 10 memorias para guardar programas, es conectable a generadores y cuenta con dos años de garantía como toda la línea de equipos Axow. En el frente del panel encontramos dos displays digitales que nos indican corriente y voltaje, selección del proceso de soldadura, tipo de soldadura, si es alterna o continua, función dos tiempos, cuatro tiempos, la curva característica del proceso TIG, herramientas para la función MMA y una perilla que funciona como un navegador para desplazarse a través del panel. Debajo del panel encontramos los conectores 3550 de un cuarto o vuelta, una conexión para señal de la torcha y conexión de gas. En la parte de selección de proceso de soldadura, si pulsamos el botón, accedemos a las memorias que la máquina tiene disponible, pudiéndolas llamar en cualquier momento. Eso es todo, los esperamos en el próximo video para seguir mostrándoles nuestros equipos AXO. Pueden contactarse con nosotros ante cualquier consulta.